En la casa del Señor, con una intención de ofrecerle nuestras acciones de gracias. En la fiesta de Cristo Rey, Rey del Universo, y esta misa es a organizar por Tenturia de Cuevas de Almazona, de casa de Almería, en Barcelona, en honor de San Diego de Alcalá. Se ofrece por el eterno descanso de las almas de todos los hermanos y almerienses fallecidos hasta ahora en Cataluña. Y así, con esas intenciones, entramos interiormente en esa actitud de ofrecer a nuestro Dios acciones de gracias. Y para que participamos dignamente en esos sacerdotes misterios, reconozcamos nuestros pecados.